Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Terminas de cantar y te da dolor aquí en esta zona de la mandíbula? Tengo unos ejercicios que creo que te pueden ayudar. La mandíbula no trabaja sola y la lengua también es gran protagonista de muchos problemas que tenemos con la mandíbula. Así que cuando tenga listo una clase de canto que voy a hacer para la lengua, la voy a poner por aquí porque estas clases son complementarias. Como siempre vamos a hacer las 5 R's, pero es muy importante que si cualquiera de estos ejercicios se siente incómodo, sigue al otro o busca ayuda de un profesor de canto. El primer ejercicio de relajación va a ser para relajar el músculo temporal. Este se encuentra, si pones tus manitas, tus palmas cerca de la 100, ahí es que está ese músculo. Y vamos a abrir y cerrar nuestra mandíbula dándonos un pequeño masaje de manera circular en esa zona sin presionar demasiado, ¿ok? Te muestro. ¿Listo para hacer el ejercicio? Vamos a hacerlo juntos. Para este ejercicio de respiración consciente vamos a prestarle atención a la manera en la que inhalamos. Muchas veces inhalamos utilizando la mandíbula cuando no es necesario. Y para evitar esto vamos a pensar que vamos a tomar agua por un sorbete. ¿Ves cómo se forma este huequito? Queremos mantener ese huequito mientras inhalamos por el sorbete imaginario. Una vez más, inténtalo conmigo. Perfecto. Con esta posición neutral quiero que cantes una... Inténtalo tú. Ok. Te muestro el ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacerlo juntos. Chicos, chicas. Un, dos, tres y... Respira. 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 Respira Importante mantener la posición No todas estas cosas raras Un, dos, tres y Respira Respira y relaja Bajamos Para este próximo ejercicio Vas a pensar que tienes un caramelo O sea que los caramelos se pegan en los dientes Vas a tener que utilizar Los músculos que utilizas para masticar un poco O una vaquita comiendo pasto Y lo que vamos a hacer es que vamos a subir una cuarta Y lo que queremos es si nos cachamos poniendo tensión Sabemos que es un área que hay que trabajar ¿Listos? Chicos, chicas Un, dos, tres y Repetimos Subimos Bajamos Para este próximo ejercicio es un poquito de trabalenguas Pero cuando te lo aprendas bien De verdad que va a ser una gran diferencia en tu voz Vamos a trabajar el mantener la mandíbula como si estuviéramos bobos O como si nos hubiéramos quedado dormidos en un avión Pero le vamos a añadir movimiento a la punta de la lengua En la parte del frente Y en la parte de atrás Vamos a trabajar la independencia entre lengua y mandíbula Quiero que primero te aprendas el patrón sin cantar Solamente hablando Te pones las manitas aquí Y dejas que la mandíbula caiga como si estuvieras aburrido Varias veces hacen Entonces eso Y ahora lo hacemos cantado No es más Comunitas aquí ¿Listos? Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y ¡Cara de bobo! ¡Cara de bobo! Y el último ejercicio del repertorio es el cantante misterioso, que en este caso es... Selena Quintanilla, la maravillosa Selena. Y vamos a hacer un pedacito de esta canción. Como la flor, que lo que piensa es que es muy relajado. Como la flor, como la flor. ¿Listos? Chicos, aquí, chicas acá. Como la flor, un, dos, tres y... Como la flor, como la flor, como la flor... Deja caer tu mandíbula. Como la flor, como la flor... Como la flor, como la flor... Y bajamos... Como la flor, como la flor, como la flor... Con actitud... Como la flor... Bueno, mi gente, si han llegado hasta este punto, de verdad que si no se han suscrito a este canal, es el momento. No saben lo mucho que me ayuda a poder continuar creando este contenido completamente gratuito para todos ustedes. Así que compartan, dale like a este video y suscríbete. Bueno, mi gente, los veo hasta la próxima. Un besote. Chau, chau.